Buen día y bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado de hoy es el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, que nos acompaña desde Kiev. Muchas gracias por estar con nosotros. El placer es mío. Señor ministro, Rusia anunció que había atacado una fábrica de misiles cerca de la capital este viernes. Prometió más ataques. ¿Significa esto que la guerra vuelve a Kiev o cree que es una respuesta rusa al hundimiento de su uke insignia en el Mar Negro? Rusia lanzó esta guerra sin provocación ni demostró que no necesita ninguna razón legítima para atacar cualquier objetivo en Ucrania. Entonces, no debemos seguir esta lógica de que Rusia hace algo en respuesta a las acciones de Ucrania. Rusia actúa así porque está en una guerra agresiva y trata de derrotarnos. Es cierto que algunas ciudades de Ucrania, incluida Kiev, han sido alcanzadas por ataques de misiles recientemente, pero esta es la vida que hemos aprendido a vivir en los últimos meses. Quiero volver al hundimiento del Moskva, el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro que se hundió el jueves. Los rusos dijeron que fue un incendio y luego que fue debido al mal tiempo. Usted dijo que se trata de un ataque ucraniano. ¿Está seguro de que esto es exactamente lo que ocurrió? Bueno, permítame decirle esto. Ucrania no tiene miedo. Ucrania no tiene miedo de defenderse y de atacar objetivos que supongan una amenaza para nuestro país y nuestro pueblo. Entendemos que esta es la guerra y tenemos que defendernos. Es doloroso para Rusia admitir lo que ocurrió con este buque insignia, pero la historia revelará la verdad y estoy ansioso por escucharla. Pero la verdad, ¿para usted es que fue un ataque de misiles ucranianos contra ese buque insignia? La verdad para mí es que el buque insignia que disparaba misiles contra las ciudades ucranianas y mataba a los civiles ucranianos está en las profundidades del Mar Negro. Esa es la verdad. Usted mencionó los ataques en Kiev y otras ciudades, pero todas las miradas están puestas en el este del país. ¿Le preocupa que pueda ser peor que nunca, que Vladimir Putin no pueda permitirse volver a quedar mal y que esté preparado para lo peor? Todos deberíamos dejar de preocuparnos por la reputación del presidente Putin. Tomó la decisión de atacar a un país soberano que no suponía ninguna amenaza para él. Su ejército cometió atrocidades infames en Ucrania. Asesinatos, torturas, violaciones. No creo que nadie en Europa o en todo el mundo deba basar su política hacia Putin en el principio de que necesita salvar su reputación. Hay que derrotarlo por todos los medios, militar, política y económicamente. Este debería ser el objetivo que debería unir a todos los países que defienden la democracia y el Estado de Derecho. Quiero hablar de la situación en la ciudad suroriental de Mariupol. La situación es extremadamente preocupante allí. Hay informes de que los rusos o las tropas prorrusas están desterrando cuerpos y llevan un crematorio móvil, presumiblemente para borrar cualquier evidencia de lo que hemos visto en Butcha, en Borodyanka. ¿Esta es también la información que usted tiene? Lamento confirmar que, tras los asesinatos y atrocidades en Butcha y otras ciudades cercanas a Kiev, los rusos entendieron que tenían que centrarse en cubrir las huellas de sus crímenes en otras partes de Ucrania. Estoy en contacto con alguien que sigue en Mariupol. Recibo información de primera mano desde allá. Puedo confirmar que la magnitud de los crímenes cometidos por Rusia en Mariupol es aún mayor de lo que hemos visto en Butcha y otras partes de la región de Kiev. Usted es el diplomático en jefe. ¿Siguen las conversaciones con Rusia? ¿Van a llegar a alguna parte? Dado lo que estamos presenciando sobre el terreno y lo que parece que va a ocurrir en un futuro próximo en el este del país. Seré franco con usted. Cada día de combates, cada nueva casa que Rusia destruye, cada nueva víctima civil complica las conversaciones, hace más y más difícil las negociaciones. Y en los últimos días, los expertos ucranianos y rusos tuvieron conferencias virtuales para discutir si hay elementos de un posible acuerdo entre los dos países, pero no lograron ningún progreso. Todos entendemos que es el presidente Putin quien tiene que tomar las decisiones. y vemos como Rusia está desarrollando la batalla en el Donbass y vemos que ahora se centra en soluciones militares, no diplomáticas. Así que, si no avanzan y siguen estancadas, ¿estaría dispuesto a decir en un momento dado dejemos de hablar y sigamos luchando? No creo que esta sea la forma de actuar con diplomacia. Al final, todas las guerras terminan con un acuerdo. Así que tenemos que seguir hablando, pero entendemos que el futuro de esta guerra se decide en el campo de batalla, no en la mesa de negociaciones. Hablando del campo de batalla, Estados Unidos anunció una ayuda militar adicional de 800 millones de dólares para Ucrania, incluyendo helicópteros, tanques, 40.000 proyectiles de artillería. Y también se habla de que los ucranianos obtendrán drones muy sofisticados, como el Reaper. ¿Está viendo llegar a Ucrania armas cada vez más sofisticadas porque lo viene exigiendo una y otra vez? Sí. Estamos viendo el aumento de armas en Ucrania y esa es la única manera como nuestros socios deben actuar porque la guerra continúa. Defendemos heroicamente nuestro país. Sacrificamos nuestras vidas y lo mejor que pueden hacer los socios es proporcionarnos todas las armas necesarias. De hecho, este es el trato justo que Ucrania le propone al mundo. Ustedes nos dan todo lo que necesitamos para luchar y nosotros hacemos el resto del trabajo. Luchamos en nuestro territorio para que ustedes no se involucren en esta guerra. creo que es un trato justo y animo a todos los países, incluida Francia, a que sigan el caso de Estados Unidos y aumenten sus entregas de armas a Ucrania. ¿Esos drones que mencioné van a ser entregados a Ucrania? Lo comprobaré con nuestro ministerio de defensa. Vi el último paquete de apoyo y para mí el elemento más importante eran las unidades de artillería con los estándares de la OTAN que son muy necesarias en el este de Ucrania. No me centraré en otros elementos, pero vemos que Estados Unidos están enviando más armas y más avanzadas. Esto es importante. Y no hay otra alternativa. Los otros miembros de la OTAN deben hacer lo mismo y empezar a enviarle a Ucrania armas con los estándares de la OTAN. Hablando de otro miembro de la OTAN, ¿qué hay de Alemania? Bueno, Alemania pasó por una revolución en los primeros días de la guerra cuando le dio un giro de 180 grados a su política de suministros de armas. Antes del 24 de febrero, Alemania había insistido en que nunca enviarían armas a Ucrania. que eso era parte de su política. Tras el anuncio de la guerra, nos enviaron algunas armas y agradecemos este paso, pero pueden hacer mucho más. Y esperamos que el gobierno alemán adopte una decisión que permita el suministro de armas pesadas a Ucrania. No solo estamos defendiendo a Ucrania, sino a los amigos del este de la OTAN. Estamos defendiendo a Europa y Alemania debe entender que lo mejor que puede hacer es apoyar a Ucrania por todos los medios. ¿Qué pasa con Francia? Ayer tuvo una conversación con su homólogo francés. Francia anunció que volvería a trasladar su embajada a Kiev en un futuro próximo. ¿Está usted satisfecho con este gesto y también con la ayuda de Francia a Ucrania? Sí, mantengo un contacto regular con mi homólogo Jean-Yves Le Drian. El presidente Zelensky habla regularmente con el presidente Macron. Así que la calidad de nuestro diálogo con Francia es apreciada y bienvenida. Espero poder ver el regreso del embajador francés a Kiev. Tengo entendido que la embajada reanudará su trabajo a partir del lunes. Esto es muy bienvenido y animamos a todos los países a que vuelvan a Kiev y empiecen a trabajar aquí. Estamos trabajando con Francia en el suministro de armas. Este es uno de los temas que estamos discutiendo con ellos. Queremos ver más decisiones de Francia en ese sentido, pero el papel de Francia también es muy importante en la Unión Europea a la hora de imponer nuevas sanciones contra Rusia. Francia ayudó a movilizar el apoyo a los anteriores paquetes de sanciones. El próximo paquete, el sexto, está en camino y discutí en particular con el ministro francés la necesidad de introducir el embargo del petróleo. Para que la Unión Europea no compre petróleo ruso y deje de subvencionar la maquinaria bélica rusa. ¿Y siente que los franceses están a favor de ese embargo al petróleo ruso? Tengo la impresión de que Francia está abierta a discutirlo y eso es bueno. No creo que hayan tomado la decisión final, pero probablemente tengamos que esperar hasta la segunda vuelta de las elecciones francesas para seguir hablando. Pero eso es bueno, ver que Francia está abierta a la idea porque Francia, según tengo entendido, busca la manera de compensar el petróleo ruso con suministros de otros países. Hablando de Francia, hace poco hubo una disputa sobre el tema del genocidio. obviamente Ucrania considera que Rusia está llevando a cabo un genocidio. Lo mismo piensa Joe Biden, lo mismo piensa Justin Trudeau, pero el presidente francés no está de acuerdo. Su presidente dijo que esas palabras le hirieron profundamente. Entonces, ¿piensa que Emmanuel Macron está haciendo esto para mantener sus canales con Vladimir Putin abiertos? Si es así, ¿cree que es una buena manera de hablar de este tema? Antes del 24 de febrero, cuando empezó la guerra, siempre escuchábamos de París, pero también de otras capitales europeas como Berlín. Tenemos que hablar con Putin, tenemos que mantener las puertas abiertas, no tenemos que presionarle demasiado porque no tenemos que provocarlo, tenemos que evitar una escalada. Y toda esa política fracasó. Fracasó porque no sirvió para detener a Putin. Putin siguió atacando a Ucrania. Por lo tanto, le pedimos a Berlín, a París y a otras capitales que reconsideren esta política y que acepten el hecho de que es hora de unirse. Es hora de adoptar una postura firme contra Putin y su país. No es el mejor momento para buscar maneras de complacerlo, de encontrar un punto común con él, porque no responde a eso. El presidente Macron hizo un enorme esfuerzo para evitar que Putin iniciara una guerra, pero aquí estamos. La guerra está ahí, así que es hora de cambiar el enfoque francés hacia Rusia. En conclusión, ¿quiere que Francia y su presidente calificaran de genocidio lo que está ocurriendo en Ucrania? Sí, ahora es el momento de hacerlo. Lamento profundamente decirlo porque le está ocurriendo a mi pueblo y a mi país, pero cuanto más dure esta guerra, más evidencia de odio, específicamente hacia los ucranianos como nación, como grupo, se revelará y por lo tanto, al final, creo que estas atrocidades cometidas por los rusos serán calificadas como genocidio legalmente. Dimitro Kuleva, muchas gracias por ser nuestro invitado en la entrevista de France 24 desde Kiev y gracias a ustedes por haberla visto.